hello carlos por aquí de módulo 29 trayente otro blog citó más y hoy vamos a estar instalando ubuntu en esta laptop que me trajeron por aquí una lenovo x 270 corre súper bien si te digo más estoy enamorado de esta laptop porque porque bien compacta yo creo que es 12.5 pulgadas o michael es tan compacta es tan perfecta estoy enamorado real realmente enamorado así que vamos a instalar ubuntu corre el intro y como te comenté al principio del vídeo tenemos la x 270 por aquí vamos a ponerle pendrive y vamos a aprenderla por aquí vamos a empezar a darle enter a ver si nos trae el bootmenu perfecto nos trajo al bootmenu vamos por aquí al f12 vamos entonces a seleccionar ahora el pendrive en el bootmenu y vamos por aquí ubuntu bueno no usb sandisk ultra por aquí exactamente está subiendo por la partición y uefi vamos a darle un chancecito y es ya estamos subiendo corillo perfecto ya estamos aquí entonces para instalar vamos a darle try ubuntu siempre me gusta probar un poquito el ubuntu antes de instalarlo asegurarme que la imagen corre bien y todo corre súper algo que me encantaría que windows hiciera pero lamentablemente no lo hace eso que ya estamos por aquí vamos a ver asegurarnos que puede ver todos los componentes vamos aquí hacia abajo vamos al about y yes sir tenemos todo ready velo 8 de ram ve procesador tarjeta de show ahora vamos a instalarlo por aquí instalar este ubuntu me pidieron que fuera el más nuevo no la versión lte recuerden que hay una versión lte que tiene support por cinco años y hay una versión que tiene support solamente por nueve meses esta tiene todos los features pero el support es solamente nueve meses que vamos a darle continuo y por aquí us international vamos a darle continuo claro que tengo wifi obviamente ustedes no van a ver esto ahi estamos vamos a ver y se conectó perfecto seguimos por aquí super entonces aquí si queremos los third party olvídate del secure boot después lo podemos configurar no se preocupen vamos a darle continue perfecto aquí queremos borrar el disco vamos a dejarlo así vamos a darle install now está seguro que quiere borrar el disco claro que lo quiere borrar le damos continue a ver si puedo subir un poquito el brightness o mucho mejor ya vio que estoy en puerto rico bello y espectacular y esta parte obviamente ustedes no la van a ver de nuevo vamos a darle continue por aquí y ya está corriendo la instalación y de nuevo vamos a darle fast forward ya nos encontramos en el desktop obviamente esto ustedes no lo van a ver vamos a poner por aquí su password vamos enter y lo próximo que nos va a presentar ya es el desktop y para conectar nuestra cuenta de ubuntu single sign on vamos por aquí rapidito pop settings vamos hasta el final about y míralo ahí ya tenemos ubuntu instalado en esta máquina si te gustó el vídeo te recomiendo que le dé like si quieres ver los tutoriales que vienen te recomiendo que te suscribas al canal y nos vemos en el próximo see ya y y y y y y